Compartir junto a los demás papás una charla que se llevó adelante hoy antes de la entrega de libretas a salón lleno en el auditorio central que sería el salón del colegio y realmente nos vimos gratamente sorprendidos, veníamos, le decía, en un horario complicado pero bueno, ha logrado captar la atención de todos los que estábamos así que me imagino que eso de alguna manera lo reconforta, ¿no? Quiere decir que lo que lleva adelante atrapa. Sí, me llamó la atención ver cómo realmente ustedes estaban muy atentos y bueno, se rieron cuando dije alguna broma, o sea que eso me daba la pauta de que estaban llevando adelante la conversación y veía también los gestos de asentimiento de algunos papás con lo cual se sentían identificados con algunas de las expresiones que decíamos allí así que recordar que fueron todas como muy fáciles de pensar, muy llanas, muchos ejemplos entonces eso hacía que se pudiera entender mucho más fácilmente también Bueno, para los que no lo conocen, lo presentamos, ¿su nombre completo? Mi nombre es Ricardo Avalde, yo trabajo hace muchos años en Crespo, ya hace más de 20 años en el terciario de aquí del Colegio Sagrado Corazón pero después ya hace un par de años que estoy colaborando también con el secundario y este año también me han pedido colaboración en el primario lo cual ha sido sumamente gratificante que no tenía tanta experiencia de trabajar en primaria pero me gusta mucho Bueno, y se ve que claro, lo toman como un referente a la hora también de buscar consejos porque todos los casos que ha contado son hechos de la vida real, digamos Sí, absolutamente todos, es decir, en general de los encuentros colectivos en el aula, en el curso, claro, yo ya tengo prácticamente 25 años de docencia estoy por cumplir pronto y tantos cursos, tantos chicos que han pasado que uno dice realmente los ejemplos son a mansalva ¿Vino para hablar de qué? Sí, la idea en realidad era en principio hablar sobre el bullying y el ciberbullying que es lo que estamos trabajando con los chicos pero ampliamos un poco el panorama para no dejarlo solo acotado a ese tema que es un tema que sabemos que en realidad preocupa no tanto por el bullying en sí, aquí por ejemplo, que quizás no sea tan grave como en otras instituciones, pero sí como lo que genera después vivimos en un mundo muy violento, estamos escuchando todos los días en los medios de comunicación cuántos casos de violencia y demás entonces lo que nos preocupa es que nuestros chicos no aprendan a vivir en ese clima de violencia entonces el desafío era ofrecerle a los papás y también nosotros los docentes entrar en la dinámica de una constante pacificación que los chicos se lleven bien entre ellos, que se cuiden, que se protejan que no se insulten, que no se golpeen, que no se acostumbren que empujar no es una broma sino que en realidad ya es un primer indicio de violencia que después en el futuro puede generar cosas peores En principio encaró la charla diciendo que lo que es real, el ejemplo está en casa Hay que empezar ahí, porque el trabajo es conjunto, es casa y escuela entonces para nosotros también es un deber como docentes cuidar eso si lo vemos en el patio, que se empujan, que se gritan, que se dicen malas palabras corregirlo, hablar con ellos, tratar de ver qué es lo que está pasando pero lo que invitamos es que los papás hagan lo mismo en su casa porque lo que los chicos ven, los chicos hacen entonces si están acostumbrados a un ambiente hostil obviamente también después se van a manejar con sus pares de la misma manera y eso no es lo ideal, ni para ellos, ni para su futuro ni para nuestra sociedad, que en realidad queremos otra cosa Bueno y hablando de todo esto, hacía referencia a otras situaciones también me gustaría que también lo cuente, cuando los papás de alguna manera queremos el mejor alumno Sí, imponer, eso se llama mandatos familiares quieren que sobresalga comparativamente es decir, que sea mejor que que sea mejor que aquel, que el otro y que el otro que eso lamentablemente no se da en todos los padres se da en algunos padres y lo he visto en esta institución y en otras instituciones también esta competitividad que le exigen a los chicos sacate un 10 más que el otro a ver si lográs la bandera, a ver si lográs la excelencia la excelencia tiene que ser la calidad de vida, los valores lo que logró aprender, la base que le permite después defenderse en la vida no tener la nota máxima y el figurar porque en realidad por ahí pasa esto que en el fondo también es una violencia porque violentan al chico a que realice algo en contra de a lo mejor sus propias capacidades y no es lo que hay que lograr El caso de la madre que le sacó la foto con la bandera me impactó mucho eso todavía a llegar a ese tipo de situación no había escuchado ¿Lo puede explicar? Sí, yo comentaba que en un... comenté dos experiencias una en un colegio donde me encontré que había seis abogados sacando promedios de los chicos de sexto porque discutían entre ellos abogados contratados por familia para ver si realmente quien había ganado la bandera le correspondía por promedio lo cual es un absurdo llegar a ese punto de llevar un abogado y otro caso en el cual pasó exactamente lo mismo donde una mamá sostenía que le correspondía a su hija y como el promedio no le daba entonces le sacó fotos con la bandera y después hizo cuadros y los puso en el living de su casa que así circunstancialmente años después por otro motivo fui a esa casa y vi el cuadro y yo dije, pero esta chica no fue abanderada ¿por qué esto? y claro, eso es exigirle al chico algo que el chico no puede dar y es un sufrimiento enorme para el chico también A lo que podemos también decir que las palabras tienen mucho que ver a la hora de forzar a una persona o hacerle creer algo que realmente no lo es y que después termina o puede terminar como dijo usted afectando a lo que sería su estado psíquico, ¿verdad? su salud las buenas palabras hacen que el chico se sienta gratificado el te quiero, la caricia, el abrazo que son necesarios, el papá lo tiene que hacer el papá, la mamá, esto lo tienen que hacer siempre y manifestarle también sus logros es decir, te felicito y si sacaste una buena nota una buena nota es un 7, es un 8 y es motivo para felicitarlo vas bien, nos gusta que te vaya bien en la escuela darle estas cosas tampoco exagerar sos un genio limpiaste la cocina no, hizo lo que tenía que hacer en la casa ¿no es cierto? porque forma parte de la familia y colabora como parte de la familia y lo contrario también es negativo una palabra fea como yo mencioné hoy el caso de un chico que su papá le insistía constantemente que era un inútil hasta que él intentó suicidarse porque se había convencido realmente que no servía para nada entonces una palabra bien dicha hace que el chico crezca una palabra mal dicha hace que el chico quede aplastado y eso es lo que tenemos que cuidar mucho ¿qué le dijo la gente? ¿se acercó a saludarlo? ¿le pedían consejos? ¿cómo es su relación con la comunidad? sí, después cuando yo me quedé un ratito al frente y varias mamás me agradecieron la charla y al mismo tiempo muchas me dijeron me sentí muy identificada alguna me dijo creo que tengo que corregir algunas cosas o sea, bien, porque esa es la finalidad nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto ¿no? es decir, papás, escuela escuelas, papá aquí no era señalar a nadie con el dedo culpar a nadie y decir frases acusativas sino una reflexión que nos ayudara a que tanto ellos como nosotros tengamos en claro que nuestra finalidad es que los chicos sean buenas personas y que puedan desarrollarse bien en la vida decíamos, si una charla suya terminó siendo tan interesante lo que deben ser las misas bueno, también por ahí me pasa que me gusta preparar las homilías y entonces las preparo con gusto, con gana y entonces por allí también pensando en que algo pueda quedar en el corazón de cada uno de mis fieles ¿en qué iglesia está? yo estoy viviendo en Paraná en este momento estoy viviendo en la misma Universidad Católica ahí hay una capilla que funciona como tal pero además trabajo en un movimiento que es conocido acá en Crespo también que es el movimiento de Schoenstatt donde, bueno, celebro misas allí en ese lugar también bueno, ojalá lo volvamos a ver en alguna otra reunión o por algún otro momento o circunstancia en la ciudad ha sido un placer conocerlo bueno, mucho gusto también para mí y sí, yo estoy acá y siempre me piden cosas así que seguramente en otra oportunidad nos vamos a ver muchas gracias 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 gracias